Estamos presentando Agronomía Hoy. Y luego de haber compartido todos los detalles acerca del proyecto de la Escuela de Riego, es momento, continuación, de hablar de agroinvestigación. En la presente jornada estamos listos para presentarles el documental denominado Uso y Validez de Indicadores Climáticos Locales como herramientas de pronósticos adaptados a la realidad andina. Espero que sea de su agrado. Acompáñenos. Este estudio presenta un análisis de la validez y expresión de los indicadores locales registrados en dos zonas del altiplano boliviano, relacionados con su cumplimiento y potencial de análisis e inclusión dentro de los pronósticos convencionales con el fin de facilitar la comunicación entre los técnicos encargados de la información agrometeorológica y el agricultor, que desea mantener su relación con su entorno. ¡Gracias! 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 La cultura andina es estratégica para instaurar tácticas de sobrevivencia y desarrollo a nivel práctico y en forma global, sin separar los elementos meteorológicos, llegando a pronosticar años agrícolas buenos, regulares o malos. Se han mostrado que aunque los indicadores muestren una clara tendencia a un tipo y tiempo de siembra, el productor andino mantiene el concepto de riesgo y aunque da prioridad a la época señalada por los indicadores, no deja de sembrar en otras épocas y zonas, manejando en forma práctica el concepto de probabilidad que usan los meteorólogos y climatólogos. La previsión científica defiere de la predicción de los agricultores tradicionales en escala y en medida de los predictores, pero no necesariamente en las bases técnicas. Algunos de los principios de los predictores, como la dirección del flujo del viento, el cambio de temperatura o la presencia de heladas en determinadas fechas se relaciona directamente con los indicadores técnicos-científicos. Mientras que otros, como la floración dañada de las plantas, lo hacen en forma indirecta si se observa la razón para su ocurrencia. El pronóstico tradicional es muy local y específico, sobre todo en los Andes que presentan microambientes que son observados localmente. La previsión científica se genera en grandes escalas geográficas y generalmente se refiere y basa en observaciones meteorológicas globales. Aunque la fiabilidad de los indicadores tradicionales no es definitiva, si se la maneja en conjunción con la información técnica-científica, ambas podrían potenciarse en su validez y aplicabilidad, complementándose en lugar de oponerse. Por ejemplo, el pronóstico tradicional podría ayudar al agricultor a preparar el momento y la distribución de la siembra, mientras que una previsión científica podría hacerlo para prepararse para la cantidad de lluvia que será recibida y trabajar en tareas de alerta temprana como el avance de las heladas o la intensidad esperada de la sequía. Es importante, entonces, juntar y valorar ambos sistemas de conocimiento, de tal manera de sintonizarlos para lograr mejorar la preparación del agricultor andino ante la errática tipología de los años agrícolas que se presentan. Es claro que si se relacionan los estudios que han surgido en las últimas décadas sobre las predicciones estacionales y las teleconexiones globales con la tradicional lectura de indicadores que realizan los productores desde junio de cada año agrícola, se pueden encontrar similitudes y equivalencias. Se ha manifestado que la expresión y observación de los indicadores locales que los productores andinos realizan en forma permanente y desde tiempos antiguos es rescatable, más allá de los análisis etnográficos y antropológicos y que su validez puede ser mostrada aunque son necesarios más estudios detallados al respecto. Estamos presentando Agronomía Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!